Cervoni le contesta a Daniela, Daniela después de que salió de la casa de los famosos empezó a hablar muy mal de él y Cervoni le contesta, Nacho si la utilizó realmente y además protegieron a Daniela para que no hablaran mal de ella dentro del programa. Amigos y amigas tenemos algo bien interesante que hablar y es que el capítulo de hoy jueves 4 de agosto a mi punto pues estuvo pues bastante suave, suave porque pues no se compara a lo que hemos estado viendo en toda la semana donde pues hemos visto más acción. Ahora vi todo muy tranquilo, algo que yo si tengo una queja personal es que cada participante que ha salido se le ha enjuiciado cada cosa que ha hecho y dicho, todavía recuerdo muy bien como pues acorralaron a Lewis y con Daniela se sintió como si estuviera protegida. Había un rumor de que pues ella tiene un hermano que trabaja en Telemundo y por eso pues muchas veces fue protegida. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estuvo el rumor, pero con esto yo lo creo un poco más porque vemos que todos querían opinar algo y los conductores nomás no les daban la palabra. Y eso era estresante porque yo quería saber el punto de vista de otros participantes que pues de plano fueron de adorno. Por ejemplo, Lewis no dijo ni una sola palabra, tampoco Juan, o sea, no dijeron nada. A lo mucho Natalia le dieron la palabra para opinar pues un tema muy random, pero es que ellos tienen muchas cosas que recalcar, que reclamarle directamente. Porque pues sí vimos que estuvo muy suave todo, pero bueno, el punto de todo esto es que Daniela protegió mucho a Nacho y curiosamente sus amigos le decían que no, que no le conviene, tal cual. Entonces ella sigue ahí bien enamorada de Nacho, muchos opinan que la utilizó, tal cual dicen que pues la estuvo utilizando. Todos le estuvieron diciendo Nacho te utiliza, Nacho te utiliza, Nacho te utiliza y pues como enamorada que está, le entró por un oído y le salió por el otro. Pero lo que es caso muy curioso, a quien le echó la culpa de sus males fue a Salvador Cervoni. Esto sí me cae muy mal. Cuando alguna persona quiere culpar a alguien más de sus malas conductas o por lo que dijo, eso pienso que cae demasiado mal. ¿Por qué? Pues porque hay que ser responsables de lo que él dice, de lo que dices tú mismo, no responsabilizar a otros. Entonces es algo que estuvo haciendo. A Nacho para protegerlo utilizó a Cervoni, utilizó a Cervoni para decir que Cervoni es peor, que Cervoni es peor, así tal cual lo decía. Y tampoco me gustó que le dieran la oportunidad de hablar con los cuatro finalistas. Pues aprovechó para hablar bien de Tony y de Nacho y para hablar mal de Ivonne y de Cervoni. Pero Cervoni no se quedó callado, le dio una respuesta. Y esta la estaríamos escuchando un poquito en el 24-7, donde se alcanza a escucharse la respuesta de Cervoni. Donde empieza a hacer tantos reclamos que pues a lo mejor se los guardó o trató de acomodar sus ideas para decirlo de la mejor forma posible. Pues tal vez le va a recordar lo que sucedió en la suite, de todas las veces que pues le estuvieron gritando, inculpándolo, diciéndole que pues él era un traidor y cosas así. Cosas que le señalaron falsamente. Sí, yo sé que Cervoni dijo mucho, hizo mucho e hizo cosas malas, pero también se le juicieron de cosas equivocadas. También pues él se defendió cuando creía que era necesario defenderse. Y actualmente pues tal parece que dentro de la casa, al quedar solo cuatro, es los que son amigos de Nacho y Tony y Cervoni e Ivonne. Así lo veo tal cual. Entonces, lo que llama la atención de Daniela es que ella sigue pues, se le lanza cada vez que se le puede al cuello a Ivonne y a Cervoni. Lo hace porque pues no puede hablar bien de ellos. Y es que dentro de los que están ahí invitados al programa, los ex participantes hablaron mucho de Daniela. Yo recuerdo cuando Osvaldo, pues tiene muchas cosas que decirle Osvaldo también. Todos tienen algo que decirle. Y es que pues ella debe de aceptar, pienso que las críticas y no darle la vuelta. Porque muchas veces se defendió utilizando a Cervoni de por medio. Ah, pero no hablen de Nacho porque a él sí, sí lo pone una veladora y todo. Y no digo que no lo haga, o sea, está bien, está bien. Pero es que no, este, trates de justificar el error que tuviste defendiéndote de cosas que hiciste poniéndole por medio a alguien. Y pues yo creo que Cervoni lo va a hacer bastante bien. Estas grabaciones las estaremos viendo el día de mañana. De mañana lo estaremos viendo. Mañana viernes seguramente. Y pues ahí creo que va a ser un tema interesante, un debate donde ojalá por fin dejen hablar a todos. Por fin deben de dejarlos hablar porque no los han dejado hablar y eso pues es bastante tedioso. Sería interesante que los dejen hablar. Sería interesante escuchar la opinión de todos de lo que va a decir Cervoni. Y pues Cervoni a lo mejor pues va a agregar un poco de su cosecha. Le pues va a aprovechar para regresársela a Daniela. Lo va a aprovechar totalmente. Yo sé que Daniela pues va a contestar también enojada y todo. Pero es que ahora con los comentarios de todos, pues vamos a ver cómo pasa. ¿Cómo pasa? ¿Qué ocurre? Porque queramos o no, pues Daniela actualmente yo creo que es de los participantes que tenía mucha popularidad. Y fue decayendo por su relación con Nacho, por no seguir sus principios. Y bien lo dijo Laura. Si tú no te metes en una relación amorosa con Nacho, ellas estuvieran ahí. O por lo menos una de ellas. Y bien, ¿ustedes qué opinan amigos y amigas? Entonces yo ya no tengo más que agregar. Si gustas comentar algo, creo que esto es algo muy interesante que estuvo sucediendo. Lo que más me gustó del programa fue pues la respuesta de Cervoni, pero eso lo dio al último. Ya no se alcanzó a oír nada. Y estaremos observando esto en el episodio de mañana. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!